TCL presenta un nuevo dispositivo con lápiz óptico, el TCL Stylus 5G, a un precio muy competitivo. TCL ha hecho oficial el Stylus 5G, un producto que pasa a formar parte del nicho de los smartphones Android con lápiz óptico integrado, con un precio muy modesto anunciado en los Estados Unidos. Dispositivo que competiría con el Motorola Moto G Stylus 5G 2022 anunciado recientemente, pero para tener una idea de la diferencia de su precio, el dispositivo de Motorola cuesta 200 dólares más, prácticamente el doble. En resumen, el nuevo producto de TCL es un producto interesante por sus características únicas, a saber, la del lápiz óptico integrado en el cuerpo al estilo del Galaxy S22 Ultra. Luego, al mirar la hoja de datos técnicos, está claro cuáles fueron los recortes. TCL tuvo que comprometer algunas características, donde dos llaman la atención. Su memoria RAM, por ejemplo, está limitada a 4 GB de RAM y una batería de 4000 mAh con carga rápida de 18 watts. Incluso, obviamente, su posicionamiento con respecto al chip usa el Dimensity 700 de MediaTek, que combinado con sus características pueden brindar un rendimiento aceptable. Además, es interesante su pantalla de 6,81 pulgadas, que suena interesante su uso con un lápiz óptico y funciones que pueden potenciarlo. Por ejemplo, las notas escritas a mano se pueden convertir en documentos gracias al reconocimiento de escritura a mano. Menú de extracción de puntos que ofrece acceso rápido a funciones específicas, como crear una firma electrónica o escribir en imágenes. Creación de GIF a partir de dibujos a mano, escritura rápida con la pantalla apagada, recortes de tamaño personalizados y capturas de pantalla. Este dispositivo en Estados Unidos, el TCL Stylus 5G, lo vende la operadora T-Mobile por 270 dólares. Todavía no hay información sobre la posibilidad de que se comercialice fuera de ese territorio. Las especificaciones del TCL Stylus 5G son las siguientes, con una pantalla LCD de 6,81 pulgadas, con tecnología NXT Vision con resolución Full HD Plus de 2460 x 1080 píxeles y una densidad de píxeles por pulgada de 395 y 500 nits de brillo máximo. Con el chip de MediaTek, el Dimensity 700 a 2.2 GHz y 7 nanómetros, es un procesador octa-core. Memoria de 4 GB de RAM y 128 de almacenamiento interno, con capacidad para expansión con microSD de hasta 2 TB. Cámara posterior principal de 50 megapíxeles, con un sensor ultra amplio de 5 megapíxeles con campo de visión de 115 grados. Un sensor macro de 2 megapíxeles y un sensor de profundidad de 2 megapíxeles. Cámara selfie de 13 megapíxeles. Conectividad 5G, NSA 4G, VOLTE, WIFI, Bluetooth 5.2 USB-C, GPS, GPS, conector de audio 3.5 milímetros. Sonido estéreo, desbloqueo por lector de huella de montaje lateral. Bolígrafo integrado, batería de 4000 mAh, con carga rápida de 18 watts, que es la completa en 2 horas. Sistema operativo Android 12 y dimensiones 169.6 x 76.5 x 8,98 milímetros de grosor, con un peso de 213 gramos. Esto es todo por esta info, gracias por acompañarnos. No se vayan sin dejar esa fuerza al canal y nos vemos en un próximo video pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!